El último para evitar la muerte, pero Carly sigue pegando Ay la vida, ay la vida, y ahora sí, y ahora sí El shutdown termina llegando de parte del granjero El granjero que esquiva a lesbordes No, 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 no Colócate auriculares, manito Y buena gente, ¿qué le va? Bienvenido en un video de Moa Y lesen, bienvenido en un video de este canal Acá estamos, de nuevo en una nueva edición Bien, adiós, y si es el mejor Granger del mundo No voy a hacer mucho preámbulo de esto Simplemente les voy a hacer una pregunta a ustedes Granger, ¿actualmente está fuera o no está fuera del meta de los junglas? Porque a mí me parece que ha desaparecido desde hace un muy buen rato De esto vamos a charlar más en el mismo gameplay Si más no es con el mejor Granger del mundo actual No olviden en las redes sociales, en un Instagram, en un Instagram, en todas las redes sociales En la descripción, si es en TikTok, te juro que me voy Y acá tenemos gente El mejor Granger del mundo hispana Es Deat YouTube Bueno, debe tener canal de YouTube Y su canal de YouTube se debe llamar Es Deat Me hace acordar el nombre de los canales de YouTube Del año 2011 al 2013 Todos tenían esa palabra Deat así como Como que No siempre como que antes el mundo era mucho más Existía una banda que representaba eso Y se llamaban los Emos Sé que hay mucha gente que estará viendo esto Que debe tener menos de, no sé 15 años Es decir, ¿de qué habla este tipo? Era un pasado muy oscuro Pero lo cierto es que Había Como que los nombres En el pasado de los canales de YouTube Eran como más profundos Más Sentimentalmente oscuros No sé cómo explicarlo Era una época muy turbia Muy turbia No solamente en YouTube En general En todo Yo me acuerdo Que por lo menos En mi país En Argentina La gente se peinaba De una forma Que era Representaba un bando O sea La gente estaba loca Por pertenecer a ese bando No es broma No es broma Pueden buscarlo en YouTube Y van a ver que Es una raya Tal vez en sus países También se hacía lo mismo Ok, ok Va a entrar la primería Se puede conectar Barbadea Le clava Ahora la venga en siña Por el costado Llegaba Curry Se va Deleteado Ahora el Cufra Partida de Early Game 1-1 Bueno Ustedes ya saben Que yo opino De Uy, uy Buen daño Buen daño Buen daño Buen daño Buen daño Ok La última Curry Sama La mide Bien, bien Curry Bien, bien Esquivado Bien esquivado Ustedes ya saben Que opino yo De Granger Jungla Yo creo que Granger Jungla Se quedó En el olvido Completamente En el olvido No importa Si usas Granger Jungla No te sientas mal Si yo digo esto Yo no soy Absolutamente Nadie como para decir Que vos Estás usando un héroe Fuera del meta Que por eso Deje de usarlo Seguí usando Mobile Legends Es un juego Que te permite Usar lo que vos quieras Ok Es simplemente Mi opinión Para mi Granger Está absolutamente Fuera Del meta De los junglas Y bueno Es una realidad Uy, pareció Un ganchito Pero no era el ganchito Pero no era el ganchito Buena Retri del granjero Pareció el ganchito Pero no había sido el gancho Ok, ok Lo agarra Cufra Cufra Se va a la tía Don Martins Que se lleva la kill Sale volando Y le quiere buscar A Gushon Bien, bien, bien Por Martins Bien por Martins Bien por Martins Tiene el ulti en 3 Tiene el ulti en 2 Pero va directamente al blue Bueno, entonces ¿Por qué creo que Granger No está en el meta De jungla Porque en el momento En el que Granger Era meta jungla Los otros héroes Que estaban En su alrededor Es decir Los héroes De rol asesino Combatiente Y tirador también Que podían ir jungla No existían Tanto El meta De Vaxia jungla De Akai jungla De Lunox jungla De No sé Bueno Frederic No existía Claramente Estamos hablando De hace como 4 años Atrás De Mobile Legends Entonces El meta Era totalmente distinto Y un Granger Se podía dar el lujo De Jugar Modo Jungla Porque del otro lado No había Ese Ese Permadaño Verdadero Hoy en día Es muy complicado Realmente crear Uy 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 Encima con el combo Y encima con el combo Guarda la vida Guarda la vida Pero el amigo Pero el amigo Le clava el combo Por arriba Viene Vexanita Que le quiere Deletear la vida Por atrás Se barbadea El Cufra Para poder Deletearlo Está Modo loco Lo quieren agarrar Bueno Lunox Cobre la venganza De su compañero Granger Entonces Si analizamos Todo ese patrón De De cambios Que hubo Hay veces Esto pasa Esto pasa en Wild Rift De crearse De crearse De crearse El juego Se pone Duro Y ahora Voy a explicar Lo que quiero decir Con esto Bueno Lo agarran A Ushon Lo quería buscar Por el costado Tiene el ulti Disponible Hace falta el ulti Hace falta el daño Y hace falta el combo Le conectan al costadinho Quiere agarrar a Carrie Guarda que Carrie Igual puede tener La venganza Carrie Se termina Veteando Al señor Franco Baja Kufra Que quiero decir Con que Mobile Legends Perdón Todos los mobas Se ponen duros Con que Se Concatena El El meta En volverse Algo De Uy La agarró de frente La agarró de frente Pero mire el CC De parte de Bexana Llegaba Barty Por el costado La siguen de todo Pobre Bexanita De adelante Y de atrás Se Se vuelve algo Rígido Algo duro Algo Que el que domina El juego Es el que menos Te deja hacer Y claramente El que menos Te deja hacer El que menos Menos Te va a dejar de hacer Ya sea Prima de eso A lo culo Lo que se va a hacer En el equipo Generalmente Que tenga Uy Uy Yo lo voy a comer vivo Uy Yo lo voy a comer vivo Y le metió la daga Y le metió la daga Y lo mandó a dormir Le metió la daga Y lo mandó a dormir El equipo que tenga Más CC Puede pasar Puede haber excepciones En las cuales El equipo que no tenga CC o que tenga Muy poquito CC Gana la partida Obviamente Ahí influye también El nivel de juego Si tenés a un equipo Que tiene un montón de CC Pero es muy malo jugando Todos sus jugadores Son malos Y del otro lado Tenés un equipo Que no tiene absolutamente Nada de CC Pero todos sus jugadores Son muy buenos Y hay probabilidades Altas No normales Altas De que gana el equipo Que tiene poco CC Pero en igualdad De condiciones En igualdad De nivel Es Pero categóricamente Por encima Lo que va a suceder Cuando hay un equipo De un lado Que tiene mucho CC Mucho control de masa Es decir Mucho stun Y el otro equipo Tiene puro daño Ya el daño No sirve Si te das cuenta Los junglas Hoy en día No se caracterizan Por el daño Uy uy buen daño Buen daño Hablando de daño Hablando de daño Le quiere buscarlo Termina deleteando X-Bordio para el lobby Ya no tienen daño Su capacidad de daño Es mediante el pokeo Ya por lo que se vuelve meta Es por la resistencia Que ejercen en la TF Hoy en día El meta se basa En quien dura más En una TF Por eso Fredrin Pase lo que pase Sigue estando en el meta Por eso Baxia es meta Por eso Akai es meta Porque son héroes De aguante No de One shoteo Aunque Fredrin Hay que decir la verdad Que tiene aguante Y one shoteo Pero bueno Uy 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 El daño Y el daño Y el combo Y el wombo Lo quiere deletear Cofra que termina Deleteando franco Se lo termina Llevando al tanque Del equipo de Granger Mientras tanto La partida 16-12 Partida bonita Partida pareja Pero todos contra todos Esta vez No pasa lo de hacer Que le estaban haciendo Un focus De otra dimensión Al pobre Al pobre Yisunsi Como si no quisiesen Que sea el top 1 Y que el top 1 Sea Cup de Grace ¿Sabían que Cup de Grace Si logra llegar Obviamente va a llegar Al top 1 Del mundo Yisunsin En esta temporada Sería la 16-ava temporada En llegar a Oh Buen daño Buen daño Tiene el ulti Tiene el ulti Tiene el wombo Lo termina borrando Para el lobby Mi vexanita Es decir La 16-ava temporada Que llega al top 1 Del mundo 16 Ustedes hagan 16 por 3 Que es lo que dura Una temporada O sea Cada temporada Dura 3 meses Pero por eso 16 temporadas Hagan 16 por 3 Y calculen Cuantos meses Cuantos meses Hay en total Y cuanto año Equivale A 16 por 3 16 por 3 Sería 48 Me llevo 4 4 por 3 12 Sería 50 Es 60 16 por 3 Es 60 O estoy loco Estoy loco Estoy loco No me hagan caso No me hagan caso No me hagan caso Que estoy bien loquito No me hagan caso Que estoy bien loquito Ojo Ojo El daño Ojo Ojo El daño 16 por 3 48 48 48 No 6 por 3 18 Me llevo 1 16 por 3 1 por 3 4 Si si 48 48 No se porque Que se sienta No se porque Me cae esa De que se sienta Se los juro Se me Bloqueo la ram Se me bloqueo El mando de mobile agent Viene Igual 48 meses Es una locura O sea Es una locura Divídanlo por 12 Uy Buen daño por arriba Buen daño por abajo Se va deleteado el tanguensiño Le conectaba el daño Por el costado Llegaba Don Gushon Gushon que quiere meterle el combo Gushon que quiere agarrarlo Le clava la ulti Lo termina agarrando Pero el Le mete la primera Sobrevive el 1 Por arriba Por abajo La quería agarrar Con el ulti retrocede De Carrizama Que le conectaba Buen daño de Carriz Buen daño de Carriz Pusyendo por medio Martis Todo cachadito Todo tranquilo Y haciendo el trabajo 48 dividido 12 Sería 12, 24, 36 48 Son 4 años O sea 4 años Siendo el mejor Del mundo Con un héroe Más allá De decir No te aburrís De jugar siempre Con lo mismo Más allá De decir La La Lo que sea La constancia De este tipo Y sobre todo Adaptarse al meta Porque hace 4 años Atrás Yisunsin Era horrible Hay que ser realista Era un héroe Muy Pero muy malo Hace 4 años Chicos Yisunsin Recuerden que sufrió En estos últimos 4 años 3 revamps 2 pequeños Y uno Que es el actual Que hoy en día Es un héroe muy bonito Y todo eso Y es más Ha estado mucho mejor Hace un año y medio atrás 2 años atrás Estuvo en su prime Pero bueno Hace 4 años atrás Yisunsin No veía la luz Pero ni porque Ni porque le pongan El sol enfrente Yisunsin Estaba súper mal En el meta Hay una página Que sé que a muchos Les va a interesar Y les va a gustar Con respecto a las estadísticas De Mobile Legends El histórico Bla 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 Se llama Liquipedia.net Ahí tienen Todos los estadísticas Ojo el daño Ouy El Cufra Y el Cufra Partida larga Partida larga Y tediosa No va para ningún lado Lord mejorado en 30 No me extrañaría Que lo saque el equipo enemigo De verdad lo digo No me extrañaría Que lo saque Uy Lo quieren agarrar Uy Otra vez El daño Uson Carrey está Full defensa Carrey está Full defensa Salida de Chinchulín Salida de Chinchulín Menos mal Que el anjero Tiene el escape Por la pasiva De todos los ítems Que lleva Pero si no Cuidado Complicado Complicado Bueno Se lleva El blue Carrey que lo llevo Le costado Le conectaba daño Por arriba Lo va a buscar Ay 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 El daño Vexana Menos mal Que tenía la primera No llegaba El básico De que estaba Hablando Ah si No No me acuerdo Estaba diciendo Lo de Ison Sin Ay Pero había comentado Algo por el otro lado Bueno 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 Le quedaba la ulti Buena ulti Ahora si Vexanita La que no había caído Termino cayendo No se que si hay Con tan poca vida La verdad No se que hacía Ahí con tan poca vida Salí de ahí Que está El piromaloco Para poner la ulti Uy Martis Deleteado Mano El carry Igual una buena quemadura Del piromaloco Le dolió Le dolió Le dolió Al martis Lo mejorado Lo mejorado Para el equipo Enemigo Ay 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 Uy Bueno bueno Le metió daño Al jungla Pero nadie Lo puede tener De carry Carry Está Full agresiva Hoy en día Carry Con un item Y medio Dos items De daño Y el resto Pura pura defensa Es una locura Lo fuerte que está Y Ahí te das cuenta Como el meta Te quiere Forzar Directamente A que lleves Un héroe Que toda su vida O por lo menos El 90% Del tiempo De su vida Desde que lo crearon Fue utilizado Full daño Con tal vez Un item de defensa O dos Como mucho Y hoy en día El meta Se adapta Totalmente A decir Ok Pura defensa Pura defensa El tirador Que sobrevive Es el que tiene Pura defensa Y es contraproducente Para el juego No Porque es así Como sucede Y todo Siempre los bobas Suelen terminar así Terminar en el buen sentido O sea De llevarse Para el lado De la guante Y demás Ok ok Daño Aisbordio Se va deleteado Por el básico Mejorado A Lesslie Daño Verdadero Para acá Mata al lorcito Guarda que viene El lor mejorado Por la línea media Me va a tener que defender Rápidamente Franco Y Lesslie Para que no tire la torre Bueno la torre Termine cayendo Pero que Que es ese bodyblock Compañero Tenías que detener Que el lor no entre Y termina entrando Pero como si fuera Su casa Ay el guzón Ay menos mal Menos mal Menos mal Debería tener todo el combo No tiene Tiene meteoro rosa Nomás de De protección Lo cual No te No te Protege de De un De un golpe Letal El cual Bueno No podés comprarte Y el revivir Ni nada Porque Si fuera Si fuera un congelar Ok Activo el congelar Porque ya se que me voy a morir Compro el revivir Ahí bueno Es otra historia Pero tener Meteoro De oro rosa De primer De primera opción Bueno te da un aguante De la pasiva Del meteoro rosa Que es el escudo ese Y la defensa mágica Y ahí termina toda la historia Uy lo agarro Uy yo Buen ganchito De franquito Le voy a deletear ahora Vexanita que sobrevive Con 1% Por atrás Por adelante Le quiere entrar Le termina conectando Guarda la vida Guarda la vida Viene Carrey Carrey que quería deletear Activa la venganza Marty que recibía Marty que se había borrado Mano de Carrey Que juegas a Carrey Potente la Carrey Doble kill de Carrey Cuidado Y puede ser la triple No si Termina muriendo Triple kill de Carrey Ay 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 Se me pedió La del daño verdadero Y salen 30 segundos De los enemigos Como se defiende esto Alguien que me lo explique Hay oleadas de birros Si si hay oleadas de birros Pero por suerte Estaban buscando a Leslie Por suerte Tomaron la peor decisión De la historia Perseguir A una heroina Prácticamente Ojo Bueno 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 Pero como 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 alcanzaron a Leslie Todos los main Leslie Al ver esto Seguramente estarán culpando a Leslie Pero si se fijan Carrey fue la que Le metió en el low Se vio ahí en el minimapa Como se mueve tan rápido Hasta Carrey Ojo con la Carrey Ojo con la Carrey Que no juega mal Ni un poquito Ni un poco mal Eh Ni un poco mal Para que después Venga el bebito Y te diga No Los W Son carreados Sus enemigos Son bots Bueno 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 Buen daño Buen daño Exbordio deleteado Exbordio deleteado Ok Ganchito de Franquito con el dash Hubiera estado super épico Hubiera estado bastante Bastante épico El gancho que más me gusta a mi Es el que combina Gancho Más dash de la jungla Más parpadeo Uff Ese es para 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 hacerle un hijo al Franco Bueno Y a este para Para darle La manutención Pero en el asilo de ancianos En el asilo de ancianos Y le va a conectar daño Por el costado La quiere Buscar a Carrey Carrey que sigue Y no para Y no para Y clava otro legendario Bueno ahora está contra tres Debería morir El tema es que claro Tiene una movilidad muy alta La protege por el costado Vexana Que sabe que te da esa confusión Con la primera habilidad Que te puede Molestar bastante Y también el CC El log El daño con el Lord Uy Que es esta Carrey Pero que es esta Carrey Guarda la vida Guarda la vida Guarda la vida Activa la venganza Por el costado Se puede agarrar al uno El uno que tenía que clavar El ulti para evitar la muerte Pero Carrey sigue pegando Ay la vida Ay la vida Y ahora si Y ahora si El shutdown termina llegando De parte del granjero El granjero Que esquiva Lesbordia No 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 La que esquivó La que esquivó La que esquivó Por dios En todos los universos Visibles Posibles Que había Ese Granger Estaba muerto No solamente Terminó la racha De Carrey Que se venía Y parecía no parar nunca Y ahora la mega kill Y ahora la mega kill Se carga Lesbordio Cufra que puede clavar El ulti Cuidado con el Cufra Lord mejor Lo haga por medio Pero claro No hay pushing Entonces esto no se termina Si no hay pushing No se termina Uy bueno Un enrocamiento Lo van a agarrar Lo pueden retirar el granjero Ay el granjero Ay la vida Ay la vida Ay la vida Tiene el ulti Tiene el ulti Y va a clavar el ulti Y clava el ulti Y clava el ulti Y mete el daño Y se lleva Vexanita de regalo Para la casa De feliz navidad Jaja Papá Noel Bien el día Top entrando Los esbirros mejorados No creo que pushen Ahora porque Bueno El Lord ya lo defendieron Ahora queda Seguir manteniendo Las líneas y demás Pero Increíble la carry Del equipo enemigo No 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 voy a Darle Crédito Al granjero Porque bueno Estamos casteando Noel O sea justamente Estamos dándole El crédito Absoluto Pero Valorando Lo del otro lado La carry Wow Que carry Que buena carry Y si Es efectivamente Correcto El hecho de que Hoy en día Carry Con un ítem De daño Y el resto Tanque Ya está Ya la partida Terminó La partida Terminó Y si Te queda alguna duda Fíjate Jugando contra el Tone En el mundo De granger Mira la pedazo De partida Que le está haciendo Una carry Porque es carry Contra el granger Esto Tal vez Se sume Kufra Tal vez Se sume Uy Ganchito Iceboard A ver si le quitan El cubeto Bueno Si le quitan El cubeto Puede ser Clava la ulti Le mete daño Por el costado Uno Lo quiere buscar Ahora si Carry Que activa La venganza Pero no puede Ante el daño De granjero Que se va Deleteada 20 kills Para el granger Que pedazo De kill También eh Que pedazo De kill 1000 de oro Por minuto Para el muchacho Y bueno Parece que esto Va a ser GG Si no me equivoco Si las cosas No Si las cosas Salen como esperamos 19000 de oro En 19 minutos El nexo caer Y si Es especial Para el mejor Granger del mundo Jugando contra una carry Pro pro 13.7 scores 12.6 Y score para la carry Partidaza Así que bien gente Este fue el video Del día de chute Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Si es así No olviden dejar Su rico línea Venoso Venoso Like También suscribirse al canal Y activar la campana Para que youtube te avise Cada vez que subo video nuevo Y si no es así Que youtube te avisa Pues te invito A que me sigas En las redes sociales Especialmente Que te unas al servidor De discord Donde ahí te robo Especialmente a vos Y a cada una de las personas Que se unen Avisando exactamente El momento Que subo video nuevo Ahora sin más Me despido por hoy Nos vemos en la próxima Y como les digo Simplemente Ténganse Una partida Racha Chau Chau Chau